Esta tarde hemos conocido los candidatos a los premios de la música aragonesa. Joaquín Pardinillas, Exteto y Peque lideran la lista con cuatro nominaciones. Le siguen White Coven con tres y con dos Keisio y Tachenko entre otros. Bumburi y Santiago Useron también optan alguna de las 14 categorías. Los galardones se entregarán el próximo 2 de abril. Lo que sí hemos conocido hoy ya es el premio especial a la agitación cultural que ha recaído en Plácido Serrano por su colección LFB Prames. Son más de 20 años de la colección. Además luego cuando no había sellos discográficos pues nos inventamos uno que se llamó Chinchecle donde se grabó música antigua, donde grabaron La Bordeta, donde grabó Chicotén, donde grabó La Bullonera, etc. Le dábamos a Pilar Bayona, las primeras muestras del folclor en la Romareda, etc. O sea que son 40 y 20. Joder que soy muy viejo. Bueno, gracias.